¿Cómo están amigos? Seguimos actualizando la información y lo que le preocupa a mucha gente en este momento, con justa razón, es cómo se está comportando la curva chilena. Como conversamos el día de ayer en el IMAM en vivo, nosotros no estamos en este momento introduciéndonos al tema del SARS-CoV-2, no, o sea, desde el 3 de marzo que esto se encuentra en nuestro país. Por lo tanto, estamos avanzados, entre comillas, pero tampoco hemos llegado al momento en donde la curva se encuentra en su punto más alto. Por lo tanto, es buena idea revisar cómo se comporta y ver si es que esto lo podemos proyectar de forma un poco más positiva o cómo podemos aplacar esto también. Así que mira, vamos a ir de inmediato a esta nota que lleva Camila Figueroa, el LUN, que bueno, hace tiempo que está llevando notas muy interesantes y me parece que nos va a permitir sacar muy buenas conclusiones. Vamos a revisarla. Ella comienza. Ocurrió el 3 de marzo pasado. Un pediatra que pasó su luna de miel en el sudeste asiático fue el primer caso confirmado con el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19 en nuestro país. El virus había sido importado por un hombre de 33 años. A los 29 días después del primer infectado, el país alcanzó un promedio de 200 casos por millón de habitantes. Y aquí pon mucha atención porque esta nota tiene mucha cifra, tiene mucho número, mucho dato. Y ponles mucha atención porque tiene algunos que son bastante claves, sobre todo los que dicen en relación con la comparación con el resto de países de Latinoamérica y del mundo también. Continuamos leyendo. Para comparar, Corea del Sur obtuvo esa cifra a los 52 días desde que se registró su primer contagio. O sea, no somos como Corea del Sur, ¿cierto? Si hacemos un análisis más fino, nuestra similitud es mayor con Alemania y peor que la situación de Corea del Sur, describe Carlos Donoso, docente de la especialidad de medicina de urgencia en la Universidad San Sebastián. Donoso y su equipo subieron a YouTube un video explicativo sobre la evolución del COVID-19 en Chile. Las cifras, aclara, son las entregadas por el Ministerio de Salud actualizadas hasta el 2 de abril. Sin embargo, explica que la situación se ha mantenido similar hasta este domingo. Por lo tanto, yo creo que las podríamos considerar bastante certeras estas cifras hasta el día de hoy. En este video lo estoy grabando el 6 de abril. Evaluación a las medidas. Donoso explica que todas las medidas tomadas por el gobierno han servido para disminuir la transmisibilidad de la enfermedad. La pregunta que debemos hacernos es si es que esas medidas van a tener un resultado en cuanto a la curva de evolución de la pandemia o no. Y mira, antes de leer esa colita que queda aquí abajo, te quiero mostrar este gráfico porque, fíjate, vamos a ir avanzando y poco a poco te vas a ir dando cuenta que las medidas surten un efecto en desfase, que es lo que habíamos comentado anteriormente. Esta es la gráfica chilena. Mira, no me alcanza completamente la pantalla. Te voy a mostrar un pequeño contexto. ¿Cierto? Ahí está la fecha y podemos ver aquí la gráfica que prepara Donoso, ¿cierto? Que es la persona que está acá. Este es el aumento porcentual diario de personas contagiadas. Aumento porcentual, ojo, por eso es que baja, porque es un porcentaje. Si tú tienes un 100% de personas contagiadas independiente del número, eso puede aumentar un 20%, un 30%, un 40% o hasta un 100% si es que se duplica, pero eso también puede ir bajando, porque al día siguiente puede aumentar menos porcentualmente. No sé si se entiende. Lo vamos a ir revisando más adelante. Pero fíjate, aquí ya se empiezan a... te vas a empezar a dar cuenta que las medidas sí tienen efecto. Por ejemplo, lo primero que se hizo fue el corte de clases, ¿cierto? Cuando empezaron poco a poco a implementarse las clases en línea. En ese momento que aparece en el gráfico, se toma esa decisión, inmediatamente baja el porcentaje de personas que se contagian, ¿no? Cierre de comercio, también. Mira acá, toque de queda. Más adelante, inicio de las cuarentenas en la comuna de la región metropolitana. Y ahí va avanzando el gráfico. Yo te voy a dejar la nota original, como siempre, en la descripción de este vídeo para que tú la puedas revisar. Y vamos a seguir revisando, porque esto se pone más interesante y vamos a poder sacar muchas más conclusiones, fíjate. Chile empezó a implementar medidas, y aquí continúa acá, de manera precoz, al inicio de la transmisibilidad. A saber, la suspensión de clases ocurrió el 16 de marzo, el cierre de comercios el 18 de marzo, el toque de queda el 22 de marzo y la cuarentena sectorial por comunes el 26 de marzo. Todo ese mismo mes, considerando que el primer caso fue el 3 de marzo. Esas medidas empezaron a tener efecto en el aumento porcentual diario de casos nuevos. El momento en que tuvieron efectos se observa en el gráfico que acompaña esta nota, que es el que revisamos recién, y que tú lo puedes revisar en mayor detalle porque ya está en la descripción. Para entender lo que es el aumento porcentual de casos, mira, aquí lo voy a explicar. Donoso prefiere ejemplificar con números simples. Si tienes 100 casos nuevos hoy y al día siguiente tienes 130, significa que el aumento porcentual fue de un 30%. ¿Se entiende, cierto? Entonces el aumento porcentual sería menor si imagínate, tú tienes 100 casos y tienes 30. El mismo ejemplo es 30%. Pero si tú tienes 200 casos y se suman 30, el porcentaje es menor con respecto al 200. Por lo tanto, tendría que crecer exponencialmente junto con el número base de contagiados para mantenerse igual. Siempre ese porcentaje te va exigiendo más. Te va exigiendo más gente para que aumente arriba porcentualmente ese porcentaje. Creo que me enredé un poco, pero lo explico mejor en el ejemplo. Entonces fíjate. El incremento porcentual diario de los últimos cuatro días asegura se ha ido estabilizando en alrededor de un 10%. Y este medidor es bien objetivo porque este crecimiento es exponencial. Entonces medirlo porcentualmente te hace inmediatamente la relación con la cantidad de contagiados y te puede permitir comparar. Entonces si es en un 10%, significa que hay más personas contagiadas, pero es igual en relación a la cantidad base de todos los contagiados que hay, ¿no? Los cuatro días anteriores ese aumento iba en un 12%, o sea, se ha disminuido. Ha ido disminuyendo, dice. Por eso nuestras curvas están parecidas a las alemanas y un poco peor que las coreanas, pero muy distintas al resto de países. Esto no significa que estemos espectaculares, significa que empezamos bien. Pero tenemos un largo camino. En dos semanas más vamos a notar la sobrecarga hospitalaria. Ya. Eso es lo primero que nos está diciendo y que era algo que nosotros ya podíamos prever. O sea, la segunda semana de abril, la tercera semana de abril, todo ese proceso, incluso parte de mayo también puede ser, va a ser complicado, ¿vale? Es cuando esperamos que la curva esté en lo más alto posible y de ahí, o sea, de lo más alto que se espera, no posible porque no es deseable, y de ahí va a empezar a bajar, ¿no? Debería empezar a bajar y después hay que confiar en que no haya un reboto y un montón de cosas que se van a ver después. Pero no estamos en la parte más alta. Por lo tanto, esto no es para decir, ah, listo, ya zafamos, ya está, podemos salir. No, en ningún caso. Empezamos bien. Los primeros pasos están correctos. Hay números que son bajos. Vamos a ver el porcentaje de mortalidad ahora más adelante. Pero esto no es para relajarse. Hay que continuar. Esto es una carrera de largo aliento, ¿no? No es un pique corto, sino que hay que mantener el ritmo constantemente. De eso depende que los países se salven. Amigos de todo el mundo que están viendo esto en este segundo, hay que ser consistentes en esto, ¿no? No son medidas a corto plazo. Continuemos leyendo. Entonces, tenemos un largo camino, dice. En dos semanas más vamos a anotar la sobrecarga hospitalaria, y eso va a ser así. Verónica Iglesias, directora de la escuela, vamos a seguir leyendo aquí arribita, de salud pública de la Universidad de Chile, complementa. Lo que se ha logrado con todas las medidas impulsadas es efectivamente disminuir la velocidad de contagio. Esto es clave. Esto es una carrera contra el tiempo. Lo que le estamos dando, finalmente, a los centros de salud es tiempo de reacción, ¿no? Esto es como cuando tu sistema inmune recibe el ataque de un virus. Si es que recibe una carga viral muy grande, puede que no se pueda esa batalla, ¿no? Y puede perecer en ese proceso. Entonces, ¿qué hace uno? Claro, se consume un antiviral para que esa carga viral sea menos y tu sistema inmune tenga más tiempo de reacción, cosa que cuando venga una carga viral mayor, la pueda detener más eficientemente. Con esto ocurre lo mismo. Estamos dándole tiempo de reacción a los centros de salud para que se equipen, para que consigan las camas, para que consigan los respiradores artificiales para ese 5% que se complica mucho. Tiempo de reacción. Y para que la cantidad de gente que ingrese no sea al mismo tiempo. Puede ser la misma cantidad de gente, pero en un tiempo, en un periodo, mucho más extendido. Esa es la clave, ¿no? Sigamos leyendo. Impulsadas es efectivamente disminuir la velocidad de contagio. Retrasar en un par de semanas el copamiento de camas con ventilador y permitir que la red de salud se articule y cuente con todos los recursos y organización para enfrentar el pic de demanda. Pero esta epidemia nos va a acompañar hasta que un número importante de la población adquiera inmunidad, ya sea a través de una vacuna o de los contagios. Ahí está la clave, ¿cierto? La idea es que todos en algún momento seamos inmunes a esto y que después quizás tengamos que actualizar una vacuna año a año, todavía no se sabe, pero que tengamos la inmunidad para que no pase lo que está ocurriendo ahora. Ahora, evidentemente esto puede ser gracias a la vacuna, que quizás esté para el otro año. Depende ahí los protocolos si se respetan o no. Eso es un debate también que están en la comunidad científica, si se puede sacar antes o después, bueno, está por verse. O lo otro es que la gente se vaya recuperando naturalmente. Pero evidentemente eso no es deseable porque en ese proceso hay gente que pierde la vida, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Gran, o sea, este es un ejemplo claro de lo que ocurre cuando no tenemos acceso a las vacunas, ¿no? Antivacunas ahí, anótenlo en su agenda. Estamos viviendo en el paraíso antivacunas ahora, ¿no? Con gente infectada y personas lamentablemente perdiendo la vida. Eso es lo que ocurre. Comparación de cifras. Jaime Labarca, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Universidad Católica, reflexiona sobre el primer mes del COVID-19 en Chile. Estamos terminando la primera etapa, que es la instalación de la epidemia. Ya, él lo define inmediatamente con esta palabra, ¿cierto? No estamos en un periodo inicial ya. Es la instalación de la epidemia. Lo que podemos concluir es que la letalidad de Chile se ve muy baja comparada con otros países, asegura el investigador del Núcleo Milenio para la investigación colaborativa en resistencia antimicrobiana. Labarca prefiere comparar cifras en relación a 100.000 habitantes. Dice que es mejor hacer similitudes con números absolutos. Chile tiene letalidad de 0,09% por cada 100.000 habitantes. Yo había visto otras cifras también, porque en números obviamente uno las puede convertir de diferente manera. Habían algunos que decían que era el 0,4%. Depende ahí el cálculo que tú saques. Lo que hace el señor Labarca en esta nota en particular es sacarle en relación a 100.000 habitantes. Si tú lo sacas así, ¿cuántas personas fallecen por cada 100.000? El resultado es 0,09%, ¿no? En Panamá es de 0,8%, o sea, es más parecido a 1, ¿cierto? O sea, por cada 100.000, más parecido a 1 pierden la vida en ese país en específico. Sigamos leyendo acá. Arribita dice, todos los datos hablan de que nuestra letalidad es baja, argumenta. O sea, independiente de la medición estamos viendo una baja letalidad. Agrega que el virus ha afectado principalmente a grupos de nivel socioeconómico alto. Todavía no llega a los sectores más frágiles de la población. Mira, eso es cierto. Ustedes saben, yo estoy viviendo en San Joaquín, aquí vivo siempre, y no tenemos muchos casos, ¿no? Esta es una... es de las comunas de clase media baja, y de ahí, bueno, tú vas bajando al sur de la ciudad, o a la parte, no sé, como se llama, occidente de la ciudad. Y claro, tú ves que no hay tantos casos, ¿no? En este sector de Santiago no hay tantos casos. Por eso, el cordón sanitario se puso de las comunas de Oriente hacia la derecha, ¿cierto? Donde está Las Condes, La Dehesa, Vitacura, Providencia, creo que entró también Ñuñoa, que está un poco al medio, ¿cierto? De hecho, limita con San Joaquín, y no recuerdo cual otras. Pero tiene razón en lo que dice, los mayores contagios han estado en ese lugar de la ciudad, y que son precisamente donde se tienen mayores recursos. Entonces, aunque aumente, en igual proporción el número también depende a qué personas va a afectar, porque si tú tienes menos herramientas para defenderte, el porcentaje de complicación puede aumentar, ¿no? Y en eso tenemos que estar súper atentos, y ahí el gobierno tiene que poner las manos a la obra, pero sí o sí, porque hay personas que tienen menos recursos para defenderse de esto, y tenemos que asistirlas, tenemos que ayudarlas. Vamos a revisar cómo avanza este señor. Dice, por supuesto que ellos tendrán más dificultades para aplicar medidas epidemiológicas. Las cuentas son alegres hasta ahora, pero cuidado con lo que se proyecta futuro. Katia Bolt, académica e investigadora de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibañez, describe que en países donde se testea mucho más, se identifican más casos. Por lo tanto, eso tiene mucho sentido, fíjate en esto. No, eso es evidente, pero fíjate en la conclusión que va a sacar a raíz de eso, que yo no lo había pensado porque tiene mucho sentido. Por lo tanto, el cociente que determina la tasa de letalidad arroja un número más bajo. Y esto es clave. Un país que testea mucho más, obviamente va a tener menos nivel de letalidad. Voy a poner un caso extremo. Imagínate un país imaginario que hizo un test, uno nomás, y esa persona arrojó positivo en SARS-CoV-2, y esa persona eventualmente fallece. Ponte en esa situación. O sea, el porcentaje de letalidad en ese país es del 100%, porque tiene un contagiado y tiene un fallecido que es el mismo. Si es que hubiese hecho dos test y tiene dos contagiados, y uno se salva y el otro no, el porcentaje de letalidad es del 50%. Por lo tanto, mientras tú más testeas, ese porcentaje más disminuye. Y por eso también que se hace tan difícil comparar entre países, porque hay países que pueden tener más contagiados o menos contagiados, dependiendo de cuánto testean, pero al mismo tiempo el nivel de letalidad también depende de todo el resto que testearon. O sea, si tú has sido testeado y te recuperaste, tú contribuiste a ese porcentaje de letalidad a que disminuyera en relación, porque esto es relativo, al resto de la población. Y eso es clave en el sentido de que no te permite hacer comparaciones tan fideguindas con el resto del mundo. De hecho, yo diría que no te permite hacer grandes comparaciones. Solamente uno podría comparar si es que los testeos son iguales en todas partes, cosa que es imposible. Obviamente estamos ignorando esto para poder hacerlo comparativo, pero si uno se pone estrictamente muy riguroso, no podría comparar con ningún otro país. O sea, solamente se podría comparar consigo mismo y ahí obviamente se acaba la comparación, porque compararse consigo mismo no estás comparando con nada. Se entiende, ¿no? Me estoy dando una vuelta muy larga, pero quiero que lo tengamos 100% claro esto. Por lo tanto, continúa el cociente que determina la tasa de letalidad arroja un número bajo, ya que tiene un número alto en el denominador. Claro, se divide por mucho más. Ese es el ideal, que los países testeen mucho, así indiquen casos graves, leves y mantengan una tasa de letalidad baja. Por eso, que en Chile haya muchos casos confirmados y al mismo tiempo una baja tasa de letalidad, habla bien de la implementación del testeo, de la vigilancia de la enfermedad, del rastreo de enfermos y del funcionamiento del sistema de salud a la fecha. Destaca la doctora en matemáticas de la Universidad Purdue en Estados Unidos. Y aquí con esto finalizamos. Dice Vogt, toda epidemia inicialmente muestra un crecimiento exponencial. Por supuesto, porque es el momento en el que estás más vulnerable, ¿no? Cuando ingresa, boom, los números explotan y después se empiezan a controlar cuando tú ya tienes tiempo de reacción. Lo mejor agrega es no mantener ese crecimiento. En Chile, ahora eso se está logrando, con una cantidad de casos nuevos por día de aproximadamente 300, lo que muestra un comportamiento lineal. Reitero que es crucial ser cautelosos durante los próximos meses. Ok, que sea un comportamiento lineal en un gráfico que no es porcentual dice mucho, porque el nivel de contagiados cuando va aumentando cuesta más disminuir ese número o mantenerlo si quiera. Si tú tienes un contagiado, que sean 300 contagiados al día siguiente es muy poco probable, ¿cierto? Porque esa persona no va a contagiar a muchas personas en 24 horas. Pero si tú tienes, no sé, ponte el caso de 5.000 contagiados en un país, que el número nuevo de contagiados sea 300 no es tan difícil. Por lo tanto, que ese crecimiento sea lineal en un gráfico que no es porcentual, o sea que saca números totales, es desafiante y es complicado, porque tiende a ser ese crecimiento, lo tiende a acompañar. El número de contagiados base con el número de contagiados nuevos tiende a ir juntos, ¿no? Y después cuando estos empiezan a tener inmunidad, evidentemente quien va a empezar a bajar porque no hay más personas a las que contagiar. Pero eso es desafiante. Ahora, si nos vamos a quedar con algo, y como todo hoy en día con temas de pandemia, es que no tenemos certeza casi de nada. Esa es la verdad, ¿no? Con temas de mascarilla no hay certeza absoluta, porque hay estudios que dicen que sí, hay estudios que dicen que no, y uno los lee y tienen sentido los dos. Y con esto tampoco. Yo he visto algunos modelos predictivos que me parece que son 100% matemáticos y que está bien, porque ellos hacen los modelos predictivos y lo hacen bien, pero dejan afuera muchas otras variables, como lo que estamos hablando ahora, de que esto no ha llegado a las comunas más vulnerables del país. Y eso es importante, porque ahí el contagio puede subir también. Por lo tanto, el modelo matemático 100% que deja fuera variables epidemiológicas, me parece que no son tan acertados. Yo vi uno que hablaba de, no sé, casi que 5 millones de casos. No tiene mucho sentido. Y tampoco tiene mucho sentido empezar a proyectar muchas cosas en adelante a 3 meses más, porque esto hay que irlo viendo el día a día. Yo pienso que, de hecho, sacar una predicción a la semana siguiente es bastante arriesgado también. La mayor predicción que teníamos hasta el momento era que la segunda semana de abril iba a ser la más complicada, y eso ya lo estamos extendiendo hasta mayo. O sea, eso ya cambió también. ¿Qué es lo que hay que hacer en este momento? Cuando todo se ve incierto, es ir viendo al día a día, ir anotando ahí el número de casos al día a día, ver cómo se comporta el gráfico, y quizás predecir los días siguientes, quizás tomar acción un poquito antes, pero con mucha cautela. ¿Esto significa que como los primeros pasos los dimos bien, ya no nos va a pasar nada? No. Es posible que pasen muchas cosas, por lo tanto, hay que mantener los esfuerzos hasta el final. Es como la carrera, ¿cierto? Si tú estás en los últimos 2 metros, pero avanzaste súper bien, aunque si tú te tiras al piso, igual te pueden sobrepasar, aunque hayas hecho toda la carrera bien. Por lo tanto, hay que mantener el trote constante, ¿vale? Pero bueno, creo que queda claro. Que estén bien, cuídense y seguiremos actualizando la información. Cuídense, ya lo dije. Chao.